Saben, está Fabián Paz, está Gustavo Pucheta, está Max Hara con nosotros. Vistieron a varias ayer, ¿no? Sí, corrimos. Vistieron hace una semana. Sí, 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 sí. Sí, todo último momento. A ocho nada más. A ocho, ¿vistieron? A ocho nada más. Ah, un montón. Nos dieron, en el hotel nos dieron... Un espacio. No, una habitación nos dieron. Para... No, gracias. Muy bien. Para que nos podamos mover. Y unos tubos para que nos bajemos de habitación a una habitación, así que... Tipo Batman, claro, el batitubo. Y Max, ¿vos peinaste a alguien? Ayer no me tocó. Ayer me tocó quedarme en casa, mirarlo. Entonces estás muy empapado de todos los looks. Muy empapado. Sí. Sí, sí. Es lindo verlo desde afuera, ¿viste? Sí, sí. Al día con los colegas que estuvieron trabajando ahí, muchos muy bien. Bueno, ahora vamos a analizar entonces todos los looks. La primera es ella, sin duda. Si se habla de la fiesta de la tele, hay que hablar de Mirta Alegrana, quien le manda un beso enorme a la chiqui. Yo la veía ayer sentada ahí a la chiqui y digo que... Qué humildad. Qué humildad también, ¿no? No estar ahí después de tantos años, nada que demostrar. Y bueno, en una fiesta que la verdad que a veces da sus gratificaciones y a veces no, y ella siempre está ahí, ¿no? Así que la verdad que me encantó. Me encantó. No la saludé porque estaba lejos, no nos cruzamos, porque estaba siempre llena de gente, Mirta. Siempre, siempre. Siempre, todo el tiempo. Un beso desde acá a la chiqui que la adoro. Y estaba con un turquesa, esos colores pasteles que ella ama y le quedan muy bien porque la iluminan. Y radia. ¿Qué decir de Mirta? O sea, Juan se prepara y dice, peinado, se cambia 200 veces. Un vestido de Claudio Cozano, hermosísimo. Hermosísimo. Siempre impecable. Siempre impecable, ¿no? Porque la verdad es loable el tiempo que le dedica también a todo tipo de actividades que la invitan y que está y se viste y se peina y se todo. Yo hoy estoy cansado y ella seguro ya se cambió tres veces. No, el olvido. Obvio. Olvido, claro. Pero eso que Mariano, el tiempo que le dedican, recién estaba hablando justo con Héctor Vigal Rivas, que la acompaña siempre. Sí, de toda la vida. Y el tiempo que le dedican a cada prueba, para cada ropa, para cada evento. Es que no es al azar totalmente. No, nada, nada, nada. Muy bien. Bueno, para aprender, ¿no? Vamos a la siguiente. Susana, otra uno total. Susana estaba espléndida, pero espléndida, ¿eh? ¡Ay, yo también, Su, te quiero! Pero me encantó. Ese vestido era impresionante. Nada más y nada menos que Alexander McQueen. Pero por supuesto. O sea, ninguna tonta, Susana. Por supuesto. Y el azul se usa, ¿no? Tenía que ser un Alexander McQueen en ese azul. El McQueen se usa siempre. Aparte, vos fijate cómo cae ese vestido, ¿no? Las sombreritas, el capo adelante, el tajo. Súper sexy. Está, además, espléndida. Ya viene una duda que le quiero preguntar a Max. El tema del flequillo. ¿Fue adrede o se le fue con el viento? ¿Cuál es el flequillo? ¿No ves que tiene el flequillo? Me dice la misma pregunta. Me dice la misma pregunta. Susana tiene esa cuestión de variar mucho el marco de cara. Yo creo que fue una apuesta haberlo peinado así. ¿Para atrás? Un poco al agua, así para atrás. ¿Está peinado o es un pájaro loco? Peinado. No, 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 está peinado. No, no, es la pregunta que quiero hacer. Es la pregunta que está haciendo Cayetina, pasa que es medio cabona. Va, va, va. Claro, pero es verdad, se lo peinó distinto al flequillo. Sí, es cierto. Está más corto que de costumbre. Yo creo que era parte del peinado. Es parte del look. Claro. La luce para despejar más la cara. ¿Viste que a veces me voy a cortar un poquito? Es que eso lo harías vos. Bueno, ¿parece que se cortó ayer el flequillo o era postizo el flequillo? No, es que duran tipo cuatro horas. No, espera, Cris, escuchá. Con algo lo discurso. Cris la amo, Cris divina. Yo tendría que alargar. Largo. Cris te amo, una banda el discurso del homenaje. Y a Adrián Suá lo mismo. Bueno, está bien, pero eran premios especiales esos dos, porque esa trayectoria... Es algo que nadie dijo. Un Cris Morena le dio en un lugar para que hable, se extendió, dijo lo que quiso. A Adrián lo mismo. Y a pasión de sábado ni la barrida le pusieron. Me pareció una falta de respeto. Eso puede ser. Ay, sí, no me di cuenta de eso, pero me gustó mucho el homenaje a Cris. Ah, sí, obvio. Me gustó mucho también a Adrián, porque la verdad que es importante destacar todo lo que se ha hecho, ¿no? También para recordar nuestra industria, todo lo que teníamos, todo lo que hacíamos, ¿no? Para que se vuelva a eso, esa época de oro. Así que me encantó el reconocimiento para ambos. Y a pasión de sábado se lo recontra, merece. Así que ni hablar, ¿eh? A ver a quién tenemos la próxima. Pampita, que justo hablábamos del flequillo, que me encantó, como le quedaba a Pampita ese vestido tremendo. Pampita, hermoso. Hermosa. Bueno, otra reina de la alfombra roja. Sí, divino. ¿Qué color es? ¿Qué color es? Rosa. Es un rosa viejo. Es un poco más bajo de lo que se ve acá en pantalla ahora, pero tenía un movimiento. Ella lo llevaba como que estaba flotando, estaba divino. Un raso, ¿no? Aparte lo difícil que es hacer un vestido con ese género. ¿De quién era el vestido? De afuera. De afuera también. Ah, muy bien. Aparte sin alajas. Nada. Nada. Siempre marca tendencia, Pampita. Y sí. Bueno, aplausos para el equipo. Saca siempre, muestra, aprovecha las alfombras rojas para mostrar tendencia. Le hizo el corte de cabello en el día. Es un corte de cabello que también se viene con todo. Y siempre apuesta. Un poco más corto de largo, ¿no? Y flequillo. Un poco más corto, mucha capa, que es lo que se usa hoy, y ese flequillo así. Ah, mucha capa, así como desmechado. El color de cabello también es un color cabello tendencia. Mariana. El cabello cálido. Bueno, eso, otra cosa para destacar. En anteriores visitas les conté que se venía mucho el pelo natural. Muchas han salido con el cabello natural. Sí. Muchas han optado por el pelo largo. Lacio, ¿no? Y había mucha cola postiza ayer también. Polémicas. Ah, a ver. A ver, te parece a ver. ¿Qué cola polémica? Yo me refería a colas de pelo igual. No, no. No a colas postizas de... Había de todo, Mariana, de todo. Aunque también hay de todo. ¿Pero está diciendo por mí? Sí. No, no. No, no, pero personalmente miro mucho lo que es justamente el color de pelo en todas. Es como para mí es lo primero que veo. Y también apuesto mucho a usar coletas, extensiones. Pero también tienen que hacer un match. El cabello de natural, con la extensión. Claro, nos da una cosa muy importante. Y siempre lo que sea lo más natural siempre va a... Totalmente, eso es muy importante. Y se nota. Pampita, además. Se ve mucho que está bien logrado. Sobre todo el color, ¿no? Que a veces queda un poquito distinto el color y eso... Queda mal. Enamorada... ¿De qué? Ah, no, de su marido, por supuesto. Ah, ah, ah. No se separaba Mariana, pero era hasta 15 años, parecía. Mirá. Iban de la mano, se abrazaban, besos, no se soltaron toda la noche. Es que son muy fogosos. Yo no quiero decir nada. Son fogosos. ¿Ella es fogoso o él es fogoso? Los dos. Ah. Cuando se junta una fogosa con un fogoso, Mariana, o como sea. ¡Uuuh, tarde troncendio! Vamos a la próxima, que fue vestida por los chicos, justamente por Fabián y por Gustavo. Romina Gaetani estaba hermosa. Una ganadora, además. Ganadora, además. Exacto. Una de las pocas actrices que pudimos disfrutar ayer. ¡Qué lindo! Y estaba, mirá lo que era la cola de ese vestido. Divino. Muchos metros de gasa. Estaba todo drapidado y flisado. Muy lindo. Sí, la verdad que fue también una silueta más clásica, pero muy armada. ¡Qué lindo! ¿En cuánto tiempo le hicieron ese vestido? En muy poco tiempo, pero porque... En todo, pero en muy poco tiempo, la verdad. Ay, cómo se sufre, ¿eh? Sí, pero muchas personas detrás del vestido. Me imagino. Tenemos un gran equipo de trabajo. Hay gente que no durmió. Y su estilista que se cargó de todos los detalles, que es re importante esto. Y me gustó mucho el escote, ¿no? Estaba muy linda de pelo y make-up de Nano, que la dejó hermosa. Muy linda. Sí, hermosa. Sí, sí. Me encantó. Y esa, aparte, es una hermosa persona también. Hermosa. Me encanta que haya ganado. Felicitaciones a Romina. A verla, Lizzy, que estaba ayer también. Ahí está Lizzy, también ganadora. Ganó el Martín Ferro por su programa, ¿no? Sí, con talent. Sí. Con talent, claro. No, no, me acuerdo cuál era la materna. Big Show. Big Show, ok. Bueno, ahí la vemos también con su marido en un rosa fucsia, ¿no? Que también la iluminaba. Lizzy es lo más. A mí me encanta. Big Show. La amamos a Lizzy. La amamos a... Big Show. El pelazo. Hablemos del pelazo de Lizzy. Sí, sí. Big Show. Hablá del pelazo. Lo pelazo. Natural, todo natural. Sí, seguramente ves. Sí, es natural. Ella dice que peluquera se maneja muy bien con su pelo. Apotó por mostrar un pelazo, mucho frisé, mucho batido. Y me gustó hacer las mangas. ¿Qué es lo que tiene ahí en los uños? Bordado. Me gustó eso. Que hasta último momento estuvieron bordándole el vestido. Mirá. ¿De dónde es? Fabi, ¿de dónde es? No sé. Perdón, pero ahí te la debo, perdón. Vamos a llamar a Lizzy después. Hermosa. Una fuente inobjetable me dice que podría ser la que se quejó. Ah, es una. Tengo la misma versión. ¿Cómo te gusta el chisme, Mariano? Ah, bueno. Vos estás para instruza, Mariano. Ojo, eh. No, pero está bien. Si quieren que hagamos espectáculos. Dale, Mariano, dale. Es la misma versión. Mariana, estamos deconstruyéndonos. Una fuente inobjetable me dice que la conductora nominada que se quejó, Lizzy. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. Conociendo a Lizzy, se la dijo un chiste seguro. Un chiste, un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. No, y bueno, pero debe haber sido un chiste. Gracias.